La obra de la presa El Zapotillo está inconclusa. Fallos judiciales, polémica social y política la han sumido en un estancamiento costoso para el erario. Pero no solo es la presa, también el acueducto. El proyecto concesionado a la empresa española Avengoa en 2011 fue abandonado seis años después. Hoy, pelea una millonaria indemnización. En el expediente utilizado por Avengoa junto con su renuncia sin responsabilidad se encuentran documentos enviados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, y el Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadit. Ambos revelan que advirtieron que el proyecto no era viable financieramente. Banobras ya no dio la conformidad para seguir aportando recursos al proyecto por su inviabilidad. Entonces, recabando toda esa información, Avengoa decide presentar esta renuncia sin responsabilidad y demandar que se le pague como si la obra se hubiese hecho completamente y el negocio lo hubieran realizado por los 25 años. Las autoridades pusieron en duda que la concesionaria pudiera llevar a cabo el proyecto en su totalidad. Pero Avengoa desde la concesión se blindó y guardó todas las pruebas para dar como culpables a las autoridades por no terminar las entregas de tierras, entre otros atrasos. En León, predios del empresario Oscar Flores trabaron más de medio año obras del acueducto. La empresa responsabiliza el sistema de agua potable y alcantarillado de León, atraso que derivó en sobrecostos. El zapotillo ahora pretende ser retomado por Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, hay que terminar presas, la presa del zapotillo en Jalisco, que está inconclusa. Y cuyo costo global se calcula arriba de los 17 mil millones de pesos. Obra que las autoridades buscan resucitar con la ayuda de Banobras y Fonadín, olvidando así que estos dudaron en inyectar más recurso hace más de un año. Así es, esta es la investigación de mi compañera Bania Jaramillo, a quien le agradezco mucho que esté conmigo para platicarnos un poco de lo que descubriste, Bania, en una revisión de, dije bien, no más de 850 expedientes anexos, que contiene el compendio, entiendo, que entregó a Bengoa para solicitar su renuncia sin responsabilidad y por lo tanto la indemnización que no se ha dado a la luz, pero que se calcula en 6 mil millones de pesos, una cosa así. ¿Sí? Platícanos un poco qué fue lo que encontraste. Sí, bueno, este es un expediente que, como bien lo dices, a Bengoa entregó a Conagua el día que dijo, bueno, aquí les dejo su proyecto del acueducto y me voy. Pero es la otra parte que ya lo veníamos comentando en la realización de esta investigación, que además de ir, bueno, pues documentando qué es lo que se está llevando a cabo en la obra, lo que hizo Bengoa, y lo hizo muy bien, fue ir guardando paso a paso las omisiones de las autoridades y esto a final de cuentas le dio esta, pues lo cubrió para poder pedir esta indemnización. Son anexos que vienen desde la concesión en 2011, el desarrollo que se vino dando, y si lo ponemos en una línea de tiempo, pues hablamos a partir de 2011 hasta el año pasado en la renuncia que presentó la empresa Bengoa, ¿no? Hablamos a partir de la concesión, meses después, como lo platicamos en la investigación, apenas unos días después del inicio de la construcción, a Bengoa comienza a mandar alertas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, en este proyecto en el que interviene la Comisión Nacional del Agua, en donde interviene Zapal y la Comisión Estatal del Agua, comienza a haber trabas, ¿no?, de comunicación. En estos documentos de este expediente al que tuvimos acceso y que también fue analizado por el Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, ellos mencionan en una manera muy sistemática y con muy bien trazada, calendarizada, cómo es que iban solicitando esta información. Si podemos partir de esta línea de tiempo que señalo, hablamos que de 2011 a 2016 viene, es un vaivén de derechos de vías, ¿no? Son seis entregas parciales de derechos de vía en las que, pues bueno, Conagua, a pesar de que entrega esto, no lo hace legalmente ni ambientalmente, que es por lo cual Banobras señala que, pues bueno, digo, perdona, Bengoa señala que, bueno, no está completo el proyecto. Pero aquí nos llamó la atención que Banobras y el propio Fonadín, que depende de Banobras, meses antes de la renuncia sin responsabilidad que presenta a Bengoa, ellos ponen en alerta este proyecto y señalan la inviabilidad financiera. Inviabilidad financiera, ¿por qué? Porque desde el principio el proyecto se fue al doble de su costo, porque era un proyecto que no avanzaba, porque es un proyecto que tiene responsabilidad social, no hemos visto movimientos sociales en Temaca y en estos pueblos de Jalisco, y prendieron las alertas, ¿no? Un mes antes de que a Bengoa presentara la renuncia. Yo te agregaría algo. Es una opinión técnica esta de Banobras y de Fonadín. Es una opinión técnica, no política. Por eso no dependería de la disposición de uno u otro gobierno. Claro que sí, en el sentido de que si un gobierno decide, no tiene viabilidad, pues bueno, no tiene viabilidad, pues bueno, entonces le meto los recursos que se requieran para que la tenga, ¿no? Pero estamos hablando de una fuerte cantidad de dinero entre lo que está pidiendo a Bengoa y lo que todavía requiere el proyecto para poder tener la certeza. Es 9% nada más de avance. Entonces, en virtud de eso es, ¿sabes qué? Le van a seguir metiendo dinero a un proyecto que no está avanzando, a un proyecto que no tiene todavía la viabilidad y la sustentabilidad. Y creo que esa es la parte importante, Bania, porque yo creo que lo mismo. Al ser una opinión técnica es algo que deberá ser valorado en este momento, cuando evidentemente la parte transeccional, cuando se empieza a revisar el presupuesto, vamos, Morena, inclusive gobiernos de Acción Nacional criticaron al gobierno federal por los 1.500 millones de pesos que destinaron al proyecto para este año. Entonces, precisamente por esto, porque no estaba avanzando, porque ya tenía esa Bengoa sin avanzar y la presa con un fallo judicial suspendiendo su terminación, que ya prácticamente está en un 85% de avance, si mal no recuerdo. Entonces, yo creo que parte de la gravedad que tiene esta revelación, que está obra en el expediente, que estuvo reservado, hay que decirlo, ¿no? Sí. Estuvo reservado por parte del gobierno federal y que el Observatorio Ciudadano de la Gestión del Agua de Jalisco logró litigar en los canales de acceso. Entonces, yo creo que la gravedad de Sovania es una opinión técnica esta de Banobras y Fonadín que no necesariamente tendría que cambiar o tendría que modificarse si ahora cambia un gobierno. Es una opinión técnica muy concreta sobre las condiciones que tiene el proyecto y que además en un año no han cambiado. No, y que finalmente es algo que pone en alerta, sobre todo a León, porque apenas en mayo, en una reunión de Conagua, de la Autoridad de León, con el gobernador todavía, Miguel Márquez Márquez, señalaban que van a ser estas dos entidades federales las que van a resucitar y absorber todo el tema del dinero y que van a llevar a cabo el proyecto. A mí me parece que es una incongruencia si ya previamente ellos, y justo como lo dices, no nada más técnicamente, Banobras le envía un documento a Banco del Bajío, que es el banco que se está utilizando para la entrega del dinero, y le dice, aguas, este proyecto no se le debe de seguir entregando dinero, ya no se le debe de inyectar más recursos. Y es muy hasta gracioso, porque posteriormente a Bengoa responde y se indigna cómo es posible que estas dos autoridades digan que es inviable. También recordemos que a Bengoa venía de una crisis financiera, que por más que intentaron defender que no perjudicaba a la sociedad que tenía, al menos aquí en Guanajuato, pues bueno, finalmente eso es lo que están dando a conocer, que sí hay una crisis y que ahora quieren cobrárselas con el zapotillo. Entiendo que esta parte del estancamiento financiero que tuvo a Bengoa también fue puesto sobre la mesa por parte de las autoridades federales. Le dijeron, eres también insolvente, eres una empresa insolvente para realizar este proceso, y ahí a Bengoa también responde. Sí, a Bengoa en todo momento lo negó. Señaló que la crisis que se manejó incluso a nivel internacional no era real y que aquí la sociedad que tenía en México para poder realizar cualquier proyecto, incluyendo el zapotillo, y lo tomaron como bandera. El zapotillo fue la bandera de la empresa para decir que no había tal crisis financiera. Si había recursos públicos de por medio en un fideicomiso, pues que sin problema. Ahí tenían la sustancia financiera. Es importante mencionar esto porque creo que a Bengoa se ha caracterizado y creo que hay un largo historial que se ha documentado ya en diferentes momentos cuando se dio a conocer su crisis financiera. Se documentó también cómo sistemáticamente en diferentes países donde desarrollaban proyectos llegaban a circunstancias muy similares a la que en este momento tiene en la cultura del zapotillo. El solicitar indemnizaciones por obras que se estaban concesionando a su favor y que al final de cuentas no se realizaban. Parecía ya un modus operandi muy marcado. Y esto si nos ponemos a pensar cómo fue posible que ellos, quirúrgicamente, digo, entiendo que es una parte administrativa, pero tuvieron un oficio muy bien desarrollado para documentar todas las dificultades que iba teniendo el proyecto para después entregarlo como justificación y decir me voy pero se requiere una indemnización de por medio. Sí, y pareciera precisamente como lo dices, tan quirúrgicamente está cada documento específicamente, cada oficio bien bien señalado a las autoridades que pues claro, por eso vengo y dijo me lavo las manos. Incluso previo a la renuncia en julio del año pasado ellos ya hacen un anuncio a las autoridades y le dicen dame chance de retirarme por tu culpa, porque no me has entregado esto, sobre todo los derechos de vía, están pendientes los trámites oficiales, los manifiestos de ambiente, las mías, y una serie de trabas, que es el tema que vamos a entrar en León, el tramo de Oscar Flores, empresario de Grupo Flopper, este tramo en las joyas que da con el parque industrial, un tramo que tuvo ocho meses, de acuerdo a los documentos que estuvieron pidiéndoles las solicitudes, estuvo trabado, a lo mejor pudiera ser un tramo mínimo para todos los 140 kilómetros del acueducto, pero a final de cuentas al menos en León generó sobrecostos y bueno, Avengoa se respalda nuevamente y dice no es mi culpa, es culpa del sistema de agua potable y alcantarillado. Y es un tramo, yo te diría, en reserva de lo que informe oficialmente el sistema de agua potable y alcantarillado, es un tramo que es crucial porque ya estás próximo, entra a llegar al nodo para el acuaférico, es decir, para hacer la distribución dentro de la ciudad, es decir, los problemas no fueron solamente en Jalisco, fueron también en territorio leonés, paradójicamente ocurrió y muy concretamente con este empresario Oscar Flores, viejo conocido de las decisiones públicas en el municipio. Oye, pero tienes palabras de Guillermo Márquez, quien es coordinador del Observatorio Ciudadano de la Gestión del Agua en Jalisco. Guillermo Márquez lo conocemos en la revista de la UNA, lo hemos estado enlazando cuando se dan a conocer diferentes posturas, ellos se han abocado a revisar no solamente la parte de la sustentabilidad del proyecto, sino también la parte burocrática y la parte política. De manera muy objetiva, estos especialistas han logrado entender cuáles son las dificultades reales, no solamente políticas, porque creo que esas han existido y creo que esas personas como Enrique Alfaro, Ricardo Sheffield, con declaraciones alegres, han estado abonándole en ese sentido, pero la parte financiera, la parte técnica y la parte ambiental, ellos vaya que la han explorado. Entonces, ¿tienes palabras de él? ¿Te parece si vamos a escucharlo? Sí, vamos a ver. Guillermo Márquez, representante del Observatorio Ciudadano para la Gestión del Agua de Jalisco. Los otros elementos que hay también de alerta es la declaración, de alguna manera, a través de un comunicado de Banobras, donde no está conforme con que se le siga inyectando más dinero al proyecto porque lo ve inviable financieramente. Entonces, si ante todas esas evidencias que están ahí presentes no mueve a la reflexión, entonces el conflicto social seguirá creciendo y la fragilidad o la posible quiebra de Abengoa a nivel internacional. Entonces, bueno, en algún momento se ofreció Abengoa como garantía para librar la quiebra internacional el propio proyecto del Zapotillo. Pero cuando ellos revisan internamente y se dan cuenta, inclusive, con este anexo que está agregado en la renuncia, de que Banobras ya no dio la conformidad para seguir aportando recursos al proyecto por su inviabilidad. Entonces, recabando toda esa información, Abengoa decide presentar esta renuncia sin responsabilidad y demandar que se le pague como si la obra se hubiese hecho completamente y el negocio lo hubieran realizado por los 25 años. Entonces, aún cuando en la documentación entregada esos anexos se omiten las cantidades, pues bueno, la estimación que hemos hecho ronda los 6 mil millones de pesos. Hay otro aspecto relevante que se ha perdido un poco de vista. En el 2000, con lo que se llamó una de las primeras guerras por el agua en Cochabamba, Bolivia, estuvo Abengoa, asociado con una empresa norteamericana. Entonces, no es una práctica nueva para ellos, es una pretensión de encontrar autoridades débiles en los países para hacer ese tipo de negocios en donde ellos con el solo hecho de haber ganado un concurso quieren hacer valer un derecho que se adquiere a través de esa concesión de cobrar, incluso por proyectos que no estén realizados. Entonces, con este escenario, la pretensión, con todo respeto, para las autoridades de León y sobre todo los habitantes de la ciudad de León que nos preocupa mucho, ya no se debe pretender sacar adelante algo que es inviable porque lo único que hará es exacerbar el conflicto social que se acentúe en una rivalidad en dos regiones que son hermanas que no se debe permitir que el clima social se altere por proyectos que no son de beneficio social, son negocios que están, obviamente, impulsados con mucha fuerza, digamos, grupos económicos poderosos, pero que finalmente perjudican a todos. Muy importante lo que dice Guillermo Márquez, ya no le sigan apostando un proyecto inviable, no tiene ningún sentido porque yo creo que esa parte es importante y no hemos llegado a ese extremo, ojalá no lo lleguemos. Apostarle un proyecto inviable con estas circunstancias, lo único que vas a hacer es alterar el orden social y entonces vas a enfrentar a jalisenses con guanajuatenses, ¿no?, por un asunto... Por el agua. ...tan delicado como es el agua, como es un derecho humano, ¿no?, es un derecho humano consagrado, este, el hecho del acceso al agua y, pues bueno, es parte, finalmente, ¿qué viene a partir de ahora, Bania? Es importante mencionar que, como lo mencionabas en tu videoclip del reportaje, Andrés Manuel López Obrador ya ha insistido, aclarado, en campañas, yo recuerdo que había una situación muy difusa, había mucha ignorancia por los candidatos a la gubernatura aquí en Guanajuato, mucha ignorancia. Lo único que tenía claro el tema como candidato a la gubernatura, Enrique Alfaro en Jalisco, que decía, el agua tiene que ser para Jalisco y yo me comprometo a pelear que sea para Jalisco únicamente. En medio estaba la candidatura de Andrés Manuel López Obrador que no dejaba muy clara, Ricardo Sheffield nos traducía, un poco para recordar un poco ese momento, nos traducía lo que él le había comentado o decía, le había comentado a Andrés Manuel en lo privado, que le daba su palabra de revivir el proyecto El Zapotillo, un proyecto que Ricardo Sheffield ha defendido... A capa y espada. A capa y espada, ¿no?, y creo que hasta nos quedamos cortos con esa expresión. Bastantes declaraciones en defensa del proyecto. ¿Cuándo tenías a un Morena que en Jalisco y en las cámaras federales estaban señalando la inviabilidad y habían abanderado esta causa desde la defensa de los pueblos como Temacapulina, Cacico y Palmarejo con el asunto de la presa? Ahora, Morena estaría modificando su postura de acuerdo a lo que dice Andrés Manuel López Obrador en el sentido de decir tenemos que rescatar ese proyecto que necesitan mucho los estados. ¿Viene el análisis del presupuesto federal de egresos, España? Sí, ya lo anunció Andrés Manuel López Obrador en un video en noviembre que tiene y en su visita que hizo aquí a Guanajuato que tiene claro que el zapotillo va no sé, yo desconozco si sabe a fondo todo el tema que trae este acueducto y sobre todo el tema del dinero si navega con la bandera de austeridad pues me parece que el proyecto dista mucho de ese tema. Si hablamos que ya ronda los 17 mil millones de pesos. Es un cálculo global. Sí, es un cálculo que hace incluso el observatorio porque cifra oficial nadie la ha dicho nadie ha hablado tampoco de la indemnización de Abengoa entonces yo creería que ahora con el presupuesto y también que está el de Guanajuato pues hay que ver cuánto se le va a depositar a este proyecto porque en anteriores leyes de ingreso Zapal por ejemplo daba 100 millones de pesos 100 millones de pesos que en este momento pues no servirían para nada. Exactamente. O sea para hacer ninguna obra ningún avance del Zapotillo porque bueno tienes pendiente una indemnización que se calcula más arriba de los 5 mil millones de pesos por Abengoa más toda la inversión que está ocupando el Zapotillo y también qué postura van a tomar respecto a lo que hoy vamos a conocer Banobras y Fonadín lo van a adherir a sus presupuestos va a ser un proyecto bandera con qué recurso y cuál sería el argumento porque ahora sí sería viable un proyecto que en un documento oficial dice que no es No, no es nada más un asunto de inyectarle recursos y vámonos que el erario pague porque el erario estaría pagando estaría metiéndole dinero bueno al malo en el sentido de que una obra con esas características que se ha encarecido en ese nivel yo recuerdo que las estimaciones eran más o menos de 5 mil millones de pesos 17 mil millones de pesos habla de un encarecimiento brutal y nos estamos yendo cortos pues porque el cálculo es incluso que rebase los 20 mil millones de pesos tomando en cuenta ya todo lo que se ha pagado entre los retrasos dudas que quedan en el aire que hay que seguir investigando yo creo que está a dónde se fueron los mil 500 millones de pesos que se aprobaron para este año 2018 ya con el acueducto y con la presa detenidos no nos explicamos a dónde se pudieron haber inyectado prácticamente a Bengoa ya en este año ha estado litigando su renuncia sin responsabilidad veremos cuánto es lo que se le estaría pagando a Bengoa y evidentemente cómo se estimará o bajo qué base se estarán estimando los financiamientos para continuarlo si es que sigue esa determinación del gobierno de López Obrador exactamente si es que el proyecto avanza bueno pues mira para irnos quisiera compartirte Bania quisiera compartirles esta información sobre las circunstancias que hay en el país precisamente por el derecho a los servicios básicos como agua potable y alcantarillado la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció que 4 de cada 10 escuelas del país 4 de cada 10 escuelas del país no tienen acceso al drenaje lo que representa el 42.27% de los centros educativos lo que pone en riesgo la salud de las y los estudiantes y viola el interés superior de la niñez y adolescencia por ello el organismo llamó al Estado mexicano a cumplir con las recomendaciones que establecen los mecanismos internacionales que ha suscrito en materia de derechos humanos la CNDH también alertó en un comunicado que a nivel nacional el 26% de la población no tiene acceso a servicios básicos como el agua y el saneamiento en sus viviendas en ese sentido la instancia recordó al gobierno mexicano que debe considerar las recomendaciones emitidas por la Relatoría Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento para esta materia el organismo alertó que el desabastecimiento de agua afecta a una gran parte de los estudiantes del país pues de acuerdo con el Censo de Escuelas Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2014 en poco más del 27% de los planteles escolares no tienen acceso al agua de la red pública del Estado por lo que se abastecen acarreándola con pipas o por alguna otra fuente a eso se suman que aún hay más de 23 mil escuelas sin baños o sanitarios las viviendas se enfrentan un panorama similar pues la encuesta nacional de los hogares 2017 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía revela que el 97% de las viviendas con servicios sanitarios solo el 77% tiene acceso a la red pública mientras que el resto posee fosas sépticas o una tubería que va a ladar a una barranca una grieta un río o el mar la CRDH reiteró que promover la sostenibilidad del agua y crear conciencia de que todas las personas tienen derecho a acceder al vital líquido es una de las metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible misma que obliga al Estado mexicano a proporcionar para esa fecha el acceso a servicios saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todas y todos y poner fin a la defecación al aire libre el máximo órgano defensor de los derechos humanos en México hizo este llamado porque hoy se conmemora el Día Mundial del Retrete una fecha establecida por la ONU para crear conciencia sobre la crisis mundial de saneamiento y para fomentar medidas que la resuelvan esta es la circunstancia que hay en este tipo de servicios tanto del acceso al agua como al drenaje vaya pues llama la atención Bania que ante estas circunstancias cuando se está litigando una mega obra hidráulica para acceder a una ciudad a nivel nacional tenemos cada vez una crisis más marcada hay que recordar que en la Ciudad de México comenzaron también los tandeos empiezan ellos a llegar y acercarse a lo que le llaman el Día Cero Día Sin Agua pues a ver también aquí cómo nos va y aclarando que Zapal al menos yo no lo conozco no ha dado a conocer un plan B o sea qué pasa si no tenemos acueducto si no tenemos presa León va a tener agua no va a tener agua nos estamos tardando en entender que hay que tener un plan B porque una mega obra de este tipo no está solucionando y para empezar aún así se reactivara aún así se reactivara cuánto tiempo va a pasar para poder tener acceso es decir no se le ve alguna claridad por lo menos en el corto plazo exactamente correcto Bania muchas gracias no pues al contrario seguimos investigando el tema del acueducto y muchas gracias por este reportaje muy bien realizado todos los documentos están en la página de Zona Franca ahí colocaste ya los extractos importantes cualquier otra cosa estaremos informándoles sobre todo de las posturas que se vayan dando en el camino vamos a un corte regresamos